Mi presentación propiamente dicha, no le voy a robar mucho tiempo. Bueno, tuve la suerte y la oportunidad de hacer una maestría en la Administración de Empresa, soy ingeniero agrónomo de profesión, y escuchen esto, diplomado en manejo del sistema de cultivos hidropónicos, lo primero que se hizo acá en la provincia de Córdoba, cuyo profesor fue el ingeniero Matías González, que fue invitado a esta capacitación y le agradezco por todos sus conocimientos. Formo parte de la AER, que les dije que AER es Agencia de Extensión Rural del INCA Córdoba, pertenecemos nosotros a la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, eso significa E.E.A., y al Centro Regional Córdoba, allí abajo figura mi correo institucional, y participo de un proyecto estructural que es el que termina allí en 009, que es de Cultivos Intensivos, en la cual está como coordinadora la ingeniera Miquirié, Mariel Miquirié. Bueno, he hecho estas presentaciones, acá abajo, no sé si todos lo verán, hay una serie de logos, Pro Huerta, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, la BPA, la agencia virtual que la acabo de presentar, y el INTA, bueno, del Ministerio de Agricultura de la AER y Pesta de Argentina, a la cual pertenezco. Me gustaría un poquito, unos breves minutitos, nos va a explicar qué es lo que son las BPA. Las BPA, ahí dice así, ¿qué son las BPA? Las buenas prácticas agropecuarias se refieren al conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, para asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja, en la explotación, buscando un desarrollo sostenible. Esto que les estoy explicando es muy para la provincia de Córdoba, donde el INTA tiene relaciones institucionales con la provincia de Córdoba, y acá la provincia de Córdoba ha sido la primera que empezó a trabajar en las buenas prácticas agropecuarias. ¿Por qué es bueno esto? Porque si algún de las personas que están acá inscriptas, y esta capacitación puede ser acreditada en el programa de buenas prácticas agropecuarias del gobierno, de esta provincia de Córdoba, y si a usted que nos está viendo en este momento Córdoba le interesa acreditarlo, envíe su nombre completo, DNI, CUID personal o teléfono, hemos puesto acá el correo, y quedará acreditado en su ciudadano digital para la certificación 2020. Eso es algo muy bueno, innovador, y que otras provincias de la República Argentina también están llevando adelante. Bueno, hecha esta presentación, empezamos ya de lleno con lo que sería el porqué de esta capacitación, ¿no? Cuando los compañeros empezaron a hacer capacitaciones semanas atrás, bueno, nosotros pensamos, y sobre todo a mí se me ocurrió, ¿no es cierto? Esto de porqué hacer esta capacitación. Y bueno, un poco esto para fomentar la generación de un modelo quizás de desarrollo económico, buscando contribuir de alguna manera a lo que es la canasta familiar. Todos sabemos que estamos en estos momentos difíciles en el mundo, y bueno, pensamos que podemos hacer nuestra propia producción en el hogar, en la familia, primero para autoconsumo y después, ¿por qué no?, para la comercialización. Bueno, para el éxito de esta capacitación, y después le podemos llamar también proyecto, es necesario unir el concepto de capacitación, o sea, todo lo que es los contenidos conceptuales, la demanda, y para el cual es necesario trabajar, pienso yo, con la población que más necesita. Pero esa población que necesita o vulnerable, pero que tenga ganas de hacer estos emprendimientos, ¿no? trabajar con organizaciones, municipios, organizaciones sociales de base, centros educativos. Sé que hay muchos docentes también viendo esta capacitación, y para ellos les va a servir, docentes de escuelas agrotécnicas, de diferentes tipos de orientaciones, etcétera, etcétera, y muchos compañeros que nos están viendo, y también gente de diferentes provincias, y también creo que también de diferentes países. Pero bueno, si logramos tomar conciencia de la necesidad y envergadura de esta capacitación para el futuro de nuestras familias, podremos llegar a entender que estamos creando una nueva, y quizás novedosa, aunque la hidroponía no es nueva, pero es una oportunidad para nuestras comunidades. Desarrollando, bueno, no solo la conciencia económica ambiental, también económica política, porque se necesita el apoyo de la política, y esto es lo que son las buenas prácticas en una alimentación saludable para la familia y la población. Usted sabe que yo puse acá abajito, ¿no?, una foto en donde me gustaría que la vean. Acá son, son un joven acá, conocido, que se llama Juampi. ¿Por qué lo pongo ahí a Juampi? Y después también lo puse acá a Matías, ¿no? Porque ellos empezaron de abajo, muy de abajo, y ahora son dueños de emprendimientos. El Juampi, cuyo emprendimiento se llama Ponio, atrás tiene una estructura, un invernadero, ¿no?, de unos mil metros cuadrados, y ahí hace un sistema de raíz flotante. Espectacular y muy lindo. Pero para poder haber llegado a eso, transitó un camino de aprendizaje, un camino quizás también en el cual se equivocó, se dice que también se aprende con los errores, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo muestro? Porque son gente exitosa, son gente de Córdoba. Este amigo es de la zona que tiene su emprendimiento en La Perla, acá muy cerca de la ciudad de Córdoba. Y este otro amigo que no sé quién es, Matías, también, él empezó muy de abajo, es un joven ingeniero agrónomo que le apostó al conocimiento, que le apostó a la capacitación, y que tiene su emprendimiento. Seguramente también él empezó muy de abajo con prueba y error. Eso es importante que lo sepamos. Hay que empezar, digamos, con herramientas, sí, útiles, que nos van a servir, pero de abajo para llegar arriba. Es como que, vieron los productores apicultores, ¿no? Se pretende que un apicultor empiece con 200 colmenas, todo lo contrario. Para llegar a eso, tiene que empezar con 5. ¿Se entendió? Bueno, este es un proyecto, digamos, que es muy lindo. Pero si todo lo llegamos a dimensionar, puede ser una gran solución, una gran solución. Acá vamos a empezar a ver fotos muy lindas, fotos de hortalizas. Ustedes saben que yo me he informado básicamente en lo que es producción agroecológica. Y recuerdo cuando hacía la capacitación el año pasado, yo decía, pero Matías, ¿ustedes acá usan químicos o no usan químicos? ¿Se dan cuenta? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Se usa químicos o no se usa químicos? Pero hay que ver cuál es la forma y la manera en que se usa ese químico. Eso es lo que vamos a ir viendo. Acá en la foto lo que vemos, y vamos a ver después de andar camino, se ve una raíz blanca. Eso es un síntimo de qué. ¿De qué es bueno o qué es mala? ¿Qué está bien? ¿Anda para un lado o para el otro? ¿Qué nos estará diciendo esa raíz blanca? Después vamos a decir si está bien o está mal. Después esta lechuguita se la ve rozagante, se la ve linda, hasta se la ve frajita y dan ganas de comer. Bueno, ¿qué es la hidroponía? Porque es un poco que mucha gente hasta se dice, ¿cómo es hidroponía o hidroponía? Bueno, las plantas son nutridas con elementos minerales a través del agua, prescindiendo totalmente del uso del suelo en su producción. Del griego, hidro, agua, ponos, trabajo, trabajo en agua. Ustedes van a ver, y esto mientras voy poniendo acá para acercar un poquito la foto, tengo un conocido que es un ingeniero agrónomo que se llama José Cépolis que ojalá esté escuchando y viendo esto, y él dice, yo no vuelvo más al suelo, yo todo en agua. Y le preguntamos, pero ¿por qué? No, no, dice las cosas que yo he logrado en la producción en agua, en el sistema de hidroponía, es espectacular. Espectacular. Obviamente, acá se ve el agua, ¿verdad? Sí, todo en agua. Así es un caño, que después lo van a describir bien, yo me voy metiendo de a poco, donde se ve acá el agua y que tiene en circulación seguramente una solución nutritiva. Y a la derecha se ve una foto que quizás Mati ya conoce ese lugar, donde su mismo caño, que fue donde saqué la foto, se ve una producción espectacular. ¿Me van siguiendo? ¿Seguimos? Bueno, entonces este amigo José Cépolis dice, cultivo sin suelo, de eso me hablan amigos. Entonces ahí tenemos los cultivos en agua, hidropónico, hay un montón de diferentes sistemas, ¿no? Los que nos vamos a abocar en el día de hoy, en el día de mañana, son de la raíz rotante y el NFT. Hay otro sistema que lo van a ver acá, también hay sistemas cerrados, bueno, estos son sistemas cerrados, hay otros cultivos en sustratos, orgánicos, inorgánicos, y que pueden ser abiertos y cerrados. Nos vamos introduciendo en la temática lenta, pero progresivamente. Lo que pasa es que, me quiero detener en esto, ¿cómo se nutre una planta? Y esto es una pregunta que muchas veces, yo me acuerdo, tengo una anécdota de esto, ¿no? Porque hace unos años atrás, no es porque yo sea viejo, pero hace unos años atrás vino un señor a la oficina nuestra, le decían el mono, y me dice, che, nos metamos en el tren de hidroponía, por favor, nos metamos, mirá qué es lo que está, es lo de moda. Y la pregunta clásica, y la respuesta clásica, mejor que decimos todos, pero Argentina, tierra de sobra, pero vos estás loco. Esa fue mi respuesta. Ahora, esa persona es dueña de un emprendimiento, quizá el más grande, de la ciudad de Córdoba. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, él fue un visionario. Pero dicen que nunca es tarde cuando la leche es buena. Entonces dice acá, ¿cómo se nutren las plantas? Las mismas absorben los nutrientes disueltos en el agua, a través de las raíces en el proceso de transpiración. Acá van viendo ustedes, ¿verdad? Proceso por el que las plantas pierden el agua por estomas, proceso pasivo controlado por humedad atmosférica y contenido hídrico del suelo, también transporta nutrientes desde el suelo a raíces, o en este caso del agua, y los conduce a las células de las plantas. Este es un tema lindo para los alumnos, para que lo puedan investigar y puedan meterse cada vez más en estos temas. Yo me imagino a los pacientes que le van a decir a los chicos, ¿lo vieron? Lo tienen que hacer y lo tienen que investigar primero. ¿Cómo se nutren las plantas? Es un tema que también Matías lo va a decir, seguramente de otra forma, pero ¿cómo se nutren las plantas? Absorción en el transporte, fotosíntesis, distribución y almacenamiento. Bueno, los pelos absorbentes absorben el agua y sales minerales. Eso se va a empezar a denominar la salida bruta, que sube hasta la soja, donde se realiza el intercambio de dióxido, de carbono, oxígeno y vapor de agua. Allí, sí, ojalá que pueda hacerlo, muchas veces me sale y no, a ver si me va a salir. Entonces, acá acercamos un poquito y vemos cómo esas raícitas blancas que vimos recién, esas son las que tienen esos peritos absorbentes y van absorbiendo esa solución nutritiva del agua. Y esos pelos absorbentes son los que van llevando esa savia que decíamos recién, bruta, hasta arriba, hasta llegar a la parte más, digamos, de lo que es ya la fotosíntesis propiamente dicha, que consiste en producir carbohidratos a partir de la materia inorgánica, agua, sales, minerales, dióxido y la energía lumínica del sol. Este proceso archiconocido, la famosa fotosíntesis, transforma la savia bruta en savia elaborada, formada por sustancias como glucosa, saccharose y almidón. Es un proceso que se da tan cotidianamente y que uno no se da cuenta, y tan importante que es para que podamos, ¿qué? respirar. Bueno, tenemos después la distribución de almacenamiento, la savia elaborada se reparta en todas las partes de la planta, hojas, tallos, raíz, frutos, y eso es lo que le va a servir como alimento. Y acá cabe destacar una gran, digamos, posibilidad que brinde el sistema hidropónico, porque al absorber, y este es una de las respuestas que solemos dar a los que estamos en este tema también, porque las raíces van a absorber solo y únicamente es lo nutriente que le hace falta, ni de más ni de menos. Entonces, esas verduras se expresan con todas las características organolépticas y que uno siente la diferencia cuando las consume. Recién mi hija me preguntaba, pero papá dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo notas? Mirá, le digo yo, si vos sembras una especie, y una variedad, por ejemplo, de lechuga, que tenga las características de un color rojo, ese color se va a expresar tal cual para la cual la variedad ha sido creada. El sabor va a ser totalmente exacto como fue pensado y la textura de esa hortaliza, de esa lechuga, va a ser espectacular. Hay que probarla. Aquel que no la probó, y una vez que lo pruebe, va a decir, tenía razón, es diferente. Oromatías. Es así. Seguimos adelante. Bueno, los nutrientes, ¿no es cierto? Uno sabe que en el suelo y en el agua van a estar los nutrientes. Hay macronutrientes y micronutrientes. ¿Estamos? Los macronutrientes son los más conocidos, los famosos, lo que mucha gente cree que son solamente lo que las plantas van a absorber. Se dice nitrógeno, fósforo, potasio. Eso es el famoso NPK. Pero también hay lo que se denominan micronutrientes. Esto para los profesores de químicas está bueno y complementar interdisciplinariamente. Yo estoy pensando en la profe Vanessa, ahí de un cativo, que lo debe estar viendo. Un saludo a Vanessa, que ella hizo un lindo emprendimiento con los chicos de esa escuela y que me dijo, lo voy a ver. Y yo me acuerdo que ella tenía un lindo emprendimiento en esa escuela agrotécnica y han producido. Y seguramente se ve cómo se va absorbiendo el nitrógeno en forma de nitrato, de amonio. Es un tema muy apasionante cuando uno empieza a meterse en esto porque se da cuenta de la fisiología y la biología de las plantas y cómo absorben esos nutrientes. Es muy lindo. Vamos avanzando. ¿Cuáles son los aspectos a considerar al prescindir del suelo? ¿Se van imaginando eso? No vamos a tener suelo. Entonces, ¿qué debemos generar? Dos cosas, básicamente. Debemos generar un medio de sostén para las plantas y brindar una solución nutritiva balanceada. ¿Se van a acordar? Un medio de sostén para las plantas y solución nutritiva balanceada. Entonces, acá me vuelvo un poquito y acá van a ver esta fotito. ¿Sí? Acá se ve ya, empezamos a ver algún medio de sostén que es muy propio de lo que son las raíces flotantes. ¿Se observa allí qué cosa? Acá vemos que las raíces que siguen estando blancas y la planta ya nos está diciendo que está bien. Entonces, las raíces me están indicando que no está mal, que sinceramente esto puede andar. ¿Sí? Eso sería, por un lado, y acá empezamos a ver también la estructura que se puede ir formando para empezar a tener una producción. Espero que me vayan siguiendo, ¿no? Cuando hablamos de solución nutritiva, balancear, ese es un tema que mucha gente por ahí no es que le tenga miedo, pero dice, pero, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Qué cantidad pongo? Bueno, eso está, eso es menos, el problema es estar resuelto. Es el problema menos significativo. Hay otras cosas, sí, que se tienen que poner en práctica en todo eso. Mi madre, pobrecita, que yo le tenga en la gloria, ella le decía, lo más importante que tenemos como herramienta son nuestras manos y las ganas de trabajar y de hacer cosas. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente que no tiene ganas. Puede tener las manos pero no tiene ganas. Entonces, medio de sostén. Entonces, bueno, hablamos ya de hidroponía pura, tenemos el NFT, Nutrient Field Tactics, que son por tuberías, ese sería el medio de sostén. De tuberías, hay para hablar un montón, ¿sí? Se van superando día a día, algunos dicen, sí, la redonda, de dos pulgadas, de tres, de cuatro, no, las chacas son las mejores. De color blancas, negras, no, las blancas son, bueno, de esto hay un montón para hablar porque hay mucha gente que ya viene experimentando, gente de Colombia, gente de Perú, de Chile, gente que lo viene haciendo y muy bien. Raíz flotante también, lo más usado puede ser el famoso pergopor. En los jardines verticales, el fieltro, en un sistema, que este es el más novedoso, el NGS, no lo voy a nombrar en inglés porque me vas a animar y después se van a reír en casa, que a través de sacos, plásticos, picapa, y después el FBH, que es el forraje verde hidropónico, que son bandejas, que, bueno, este es un sistema que se ha hecho para aquellos lugares donde, digamos, son condiciones climáticas adversas y se tiene, digamos, un complemento de forraje verde para los animales. Pero es un complemento también bastante bueno. Pero repito, nos quisimos abocar con Matías en los dos sistemas, ¿no? Que son, digamos, los mejores y los más probados o los más fáciles, digamos, quizás los otros también están probados, que es la raíz flotante y el tema del NFT. ¿Vamos bien hasta ahora? Acá hay una fotita también que no me quiero olvidar de mostrarlas. Mírenme, acá vemos el sistema NFT y las lechugas siempre bien lindas y bien formadas. Ahí está Matías que está, esto fue en el curso con los compañeros que nos mostraba su sistema y que ese día pasamos realmente una jornada muy agradable y muy linda, ¿no? Con práctica plena. Eso es lo importante. Lo que veremos entonces en síntesis es hoy, por lo menos, hidroponía, raíz flotante, ventajas, preparación de almacivos, también veremos lo que es el sembrado de plántulas, el primer trasplante y el segundo trasplante o definitivo. Bueno, sistema raíz flotante, es una técnica de cultivo sin emplear y eso lo habíamos dicho, se lo denomina muchas veces cultivo familiar, urbano, cultivo de reciclaje porque, bueno, como dijo Matías al principio, Carlón Ramiro, dijo que yo iba a hablar un poco de lo que es la parte más familiar, la parte más urbana, ¿no? Por eso muchas veces se puede, digamos, la imaginación es muy importante para conseguir materiales que normalmente son de desecho, ¿eh? como caja de frutas, uno va a una verdurería, no sé cómo le dirán en otro país, pero a la verdurería y podemos conseguir envases descartables o los clásicos maderas sin uso, ¿eh? Entonces, entre otras cosas que se pueden dar. Se denomina raíz flotante porque la raíz flota en el agua, básicamente eso y otra vez la definición, hidroagua, por un trabajo, trabaja un agua. ¿eh? Una cosa que es importante y que siempre lo repetimos y esto es válido para todas las hortalizas, todas las plantas en general, es que los cultivos deben tener mínimo 6 horas de luz, estar protegidos de los vientos, de aves, de animales domésticos y, digamos, que esté lejos de focos infecciosos o contaminantes, ¿estábamos? Supongamos que usted quiera hacer un emprendimiento y al lado pasa continuamente el camión basurero, como que me haría, sería medio complicado poderlo, ponerlo allí, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar de poner un lugar que sea limpio y que sea lo más, lo más, este, higiénico posible, ¿se entiende? Acá estamos viendo ya esta foto en la cual vemos ya cómo tenemos ya una estructura donde vemos el sostén y estamos viendo allí las hortalizas y la solución nutritiva que me dirán ustedes, ¿a dónde va a ser la solución nutritiva? Ahí lo vamos a ir viendo. Seguimos entonces. hay una serie de ventajas que son las que a mucha gente se les recomienda para poder tener un tipo de producción hidropónica, ¿por qué? Porque se puede realizar hasta en terrenos desérticos, áridos, pedregosos, aptos para cultivo tradicional, así como patios, techos, balcones, azoteas, en un pequeño lugarcito. El año pasado vimos un muchacho que decía, yo empecé, eso también como ejemplo, yo empecé en el balcón de mi casa con un sistema muy pequeñito y allí empecé a experimentar y le causaba asombro cómo ese sistemita le daba de consumir lechugas para él, para el autoconsumo. ¿Se entiende? Entonces, es como que no hay límites de producir. Uno puede producir en la sortea de su casa, en el techo, sin ningún inconveniente. Otra ventaja es que los cultivos son 100% limpios, higiénicos, sanos, y solamente utiliza, y este dato a mí me llamó mucho la atención, utiliza solamente el 10% del agua en comparación con el cultivo en tierra, economizando una gran cantidad de agua. Si me están viendo algunos productores hortícolas, me van a dar la razón. Por ejemplo, normalmente se usan 5 litros aproximadamente como media, como medio, 5 litros de agua por metro cuadrado. En una huerta de 100 metros cuadrados necesitaríamos diariamente 500 litros de agua. Si yo tengo una superficie ideal con cultivos hidropónicos, necesitaría solamente el 10%, es decir, ¿cuánto? ¿Sacamos la cuenta? ¿Cuánto es el 10% del 500? 50. Muy bien, de vino hay carrito. Muy bien. 50 litros. Ustedes saben que en el mundo el mundo tiene un 71% de agua. De eso, ¿cuánto creen que hay de agua dulce? 10, 20, no, el 3% nada más, el 3%. Y de ese 3%, el 1% es utilizable porque la otra parte, o sea, el 2% es agua que está en los hielos. De ese 1%, el 70% se usa para cultivos agropecuarios convencionales clásicos. ¿Se dan cuenta? No sé, también estamos ahorrando mucha cantidad de agua, por eso es muy sostenible, ¿estamos? Y otra cosa que también hace a la ventaja de este tipo de producciones es que por metro cuadrado en la tierra se utilizan, digamos, como superficie utilizable, hablando de lechuga, unas 12 lechugas, mientras que en el sistema hidropónico podemos llegar a tener 28, 30, hasta 31 lechugas en un metro cuadrado. Y otra cosa que también me llamó muchísimo la atención es que se puede programar hasta 12 cosechas al año, ¿se dan cuenta? Y entonces de esa manera tendríamos lechuga absolutamente todo el año. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Acá estamos viendo otro sistema más de raíz flotante, ¿estamos? Y acá siempre vemos, ustedes dirán, ¿solamente podemos producir lechuga? No, mucha gente empieza por la lechuga porque es quizás más fácil, pero se puede producir absolutamente casi toda clase de plantas. ¿Qué más? ¿Vamos bien hasta ahora? Creo que sí, ¿no? ¿Estamos bien en horario? Bueno, en este sistema ¿estamos bien? Bueno, ¿tenés el sistema? Sí, ¿algún comentario? ¿Se escucha bien? Por ahí uno habla y no se sabe si se está escuchando bien. Bueno, pero en este sistema se utiliza repelente y control de plagas. Yo le hacía la pregunta a Matías, mirá, que yo soy agroecológico, yo no voy a usar para el control de plagas si es que las hay ninguna clase de químicos. Me dice Matías, mirá, así fue la respuesta. Yo llevo produciendo ya casi cinco años, nunca utilicé químicos, no me hizo falta. Tiene una serie de ventajas, primero porque los cultivos, si bien es cierto, el cultivo de la raíz flotante lo puede hacer a nivel del suelo, pero la mayoría de la gente lo hace en mesaditas, ¿no? Entonces estás aislado del suelo, estás aislado de la malaysa, estás aislado de los insectos. Prácticamente, si llegara a utilizar sería uno de muy, de muy baja toxicidad o casi nada, pero sí se puede usar muchas clases de controles ecológicos. y de esos hay muchos y muy ventajosos y baratos también. Otra cosa que se usa es el agua. El agua o tablo de pozo sin estar contaminada, no aguas servidas o regesivos, minerales, eso no se usa, ¿no? Obviamente el agua siempre, a medida que uno vaya creciendo en la producción, se va a ver la necesidad de analizar el agua. Por lo menos hacer análisis, análisis químico, análisis microbiológico, donde se va a ir viendo qué tipo de agua tenemos, qué se analiza allí, qué son los conceptos de conductividad eléctrica, qué son los bicarbonatos, cuáles son el total de residuos óleos, qué me dice, qué pH tiene, pero estas cosas son importantes porque en la hidroponía se manejan algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? Como es el hecho de este, uno de ellos que es la conductividad eléctrica del agua. Pero sirve hacer estos análisis porque me va a decir qué cantidad de nutrientes puede tener el agua y qué es lo que le hace falta después a las plantas para que las mismas puedan crecer bien. Ojalá que me vayan siguiendo y pueda después responder a las preguntas, ¿no? Bueno, acá se ve también un sistema, ya empecemos a ver un poquito más grande, o sea que podemos empezar a ver que vamos de lo menor a lo mayor. Otra ventaja es que la mano de obra es menor, mucho menor y el cultivo es fácil. Muchos de los compañeros que tuvimos el año pasado en el curso de hidroponía, muchos de ellos están haciendo muy lindos proyectos y prácticamente los manejan solos, así que hace falta poca mano de obra. Y se pueden sembrar lugares con climas extremos de frío, calor, o sea que ya miren, acá puse esto a propósito porque esta información es muy próxima, muy de ahora. ¿Qué es lo que es esto? No sé si lo alcanzan a ver. Esta es una plataforma que está en la Antártida que es de origen alemán. Y si usted no alcanza a leer, yo más o menos leo, ahí dice plantas en proceso de experimentación para astronautas en el espacio, producción en el espacio. Y hace exactamente, hoy es 22, hace 7, 8 días atrás salió en el diario La Nación que en la Antártida se cosecharon las primeras lechuras. Muy bueno, un aplauso. Espectacular, o sea que no hay límites, no hay, digamos, imposibilidades para llegar a producirse. O sea, si se produjo en condiciones controladas, obviamente, ¿no? En esas situaciones extremas, nosotros, imagínense cada uno en el lugar donde vive, en qué lugar lo podríamos llegar a hacer. Yo me imagino, arriba del techo, al costado de la casa, en la casa del tío, en la abuela que está ahí se ocupó del patio, bueno, todas esas cosas, imagínense, porque yo quiero que mañana empiecen a sembrar, empecemos con todo. hay que meter y garra esto, si no, no va a salir, no va a servir de nada hacer este tipo de capacitación. Y empezamos con la preparación de los almacijos. De esto se ha visto bastante, ¿no? Inclusive los compañeros de las clases anteriores, ellos hablaron bastante de este tema. Las semillas, ¿qué semillas vamos a usar? Bueno, si tenemos las semillas del probarte, mejor. Bueno, no toquemos un tema escabroso, Matías y Ramiro, porque si no, pero bueno, las semillas tienen que ser de calidad, bueno, no podemos usar cualquier semilla. Muchas veces dicen, sí, pero tenemos esta. Bueno, hay que probarlas. Siempre hay que probarlas, hacer un análisis de germinación previa y ver cómo se puede, digamos, llegar a tener una semilla que realmente sirva. Porque no hay nada más feo y hasta a veces puede ser un motivo de dejar un proyecto cuando uno siembra y no germina la semilla. ¿O no les ha pasado eso? Entonces, en el sistema que vamos a mostrar ahora es un sistema que se usa usando en este caso un sustrato de tipo inorgánico. En este caso vamos a usar lo más fácil, lo que está al alcance de todo el mundo, arena, arena gruesa, no arena de mar por el gran contenido salino, sino arena gruesa o arena de río dulce. Porque es económica, es fácil de conseguir. Bien, se podrían llegar a usar otro sustrato, pero nos vamos a abocar solamente al de arena y bueno, en el mismo habría que desinfectarlo con un buen lavado y tamizar con un colador y después al fin de eliminar la arena fina, ¿no? y se tiene que desinfectar. Esa desinfección es muy interesante, muy interesante porque se puede hacer durante dos horas en dos litros de agua con 25 milímetros de lavandina, enjuagar con agua varias veces la arena hasta que quede sin olor al cloro. ¿Se entiende? Es un proceso fácil. Recordemos que estamos en la preparación de almacen. Acá que vemos una bandejita, esta bandeja la vamos a denominar ahora y ahora en más mi almaciguero. Esa arena siempre debe estar húmeda con agua, se coloca en este envase, pero tiene que ser un envase limpio, siempre tenemos que tener en cuenta la sanidad. La vamos a denominar almaciguera, ahí están las medidas más o menos de 15 por 15, lo que ustedes consigan con una altura mínima de 6 centímetros al que se le hace unos 10 huequitos aproximadamente en la base obviamente, con un clavo de una pulgada y media delgado y caliente para que drene el agua. Vamos, un detalle, si lo podemos ver un poquito más en detalle, acá está la bandejita, los agujeritos en la base para que haya un buen drenaje y no se inunde y acá está ya otra bandejita, puede ser esta, puede ser la otra, con arena. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Y después viene lo que es el sembrado de las semillas, en esa almaciguera con arena siempre húmeda se hace en la parte central con una regla pequeña, un surco a lo largo de medio centímetro de profundidad donde colocaremos en fila corrida las semillas en este caso de la hechuga. No sé si todo el mundo las conoce, las semillas de la hechuga son pequeñas, chiquitas y encima negritas y ponerle la mano es dificultoso poderlas manejar porque uno quiere poner una semilla y seguramente le caen 10, ¿estamos? Entonces hay que aprender a manejarlas, tener paciencia, esa paciencia es la que los va a llevar a ustedes el éxito, no piensen que absolutamente todo se da por generación espontánea, hay que esperar tener paciencia. Entonces, luego de haber sembrado se tapa, ¿no es cierto?, con la misma arena y cabe recordar que la arena siempre debe mantenerse húmeda con agua potable o de pozo y que no esté contaminada. ¿Qué más? Se siembra, se tapa, ¿no es cierto?, el tupper en este caso con papel, pues el papel periódico o el que tengan por tres días y esos tres días son fundamentales. Se debe mantener la humedad y el papel con agua húmeda, ¿no es cierto?, a una temperatura ideal, más o menos 20, 25 grados y al cuarto día sucede la magia, ¿eh?, se desempapela y ya debe haber germinado la semilla. No hay nada más lindo que ver germinar la semilla. Es como decir uno, empezamos bien, seguimos humedeciendo, regando las plantas y arena con ese pulverizador que vemos allí, pero esta vez el agua ya no debe ser la misma agua, si bien es cierto que el agua es la que tenemos, pero empezamos a ver que aparece este término que es SN, solución nutritiva, solución nutritiva, ¿a cuánto? Al 50%, hasta por tres días más y a partir del séptimo día contando desde el inicio de siembra, utilizaremos la solución nutritiva pero ya al 100%, es decir, con el total de cantidad de ese aporte de solución nutritiva. Entonces vamos teniendo el sostén, vamos teniendo la solución nutritiva, acá vemos, ¿no es cierto? A ver, a ver, si lo podemos hacer, si se puede hacer, un poquito esto, como se ve húmedo acá el papel de diario y como acá el pulverizador es espectacular y que sirve, ¿no es cierto? para hacer este trabajo. Están viendo y repito hasta el cansancio cosas familiares urbanas, ¿estamos? pero hablábamos ayer con Matías, ¿no? cuando nos comunicamos y decimos pensar que lo que es pequeñito o los mismos requerimientos que se usan en la pequeña escala también son los mismos que se usan en la gran escala pero como todo en gran escala se van magnificando digamos los requerimientos, ¿no? ¿Cómo se sigue después de esto? Esos plantines permanecerán en esta almaciguera 15 días desde que se sembran, teniendo cuidado con amenazas externas como la lluvia, la lluvia, a ver, la lluvia muy copiosa puede, digamos, de alguna manera arruinar todo el proyecto, un viento fuerte, los pájaros, porque los pájaros, ustedes saben bien, ¿qué le gusta a los pájaros comer? La lechuvita tierna, hay que tener cuidado con eso, animales domésticos, roedores, varios, no permitir que las toquen y trabajar siempre con las manos limpias, se debe señalizar o marcar la fecha que se sembró para llevar un control, un aliado para cualquier tipo de producción, pero más que todo en este tipo de producciones hidropónicas son sin duda alguna llevar un control, ese control es realmente importante porque muchas veces uno cree que se va a acordar y es mentira, nos olvidamos, hay que tener un cuadernito, en este cuadernito vamos a anotar todo, el día 23 sembramos y allí en más empezamos a anotar absolutamente todos los tratamientos que son necesarios, ¿se van siguiendo? ¿sí o no? Sí, bueno. Llega la hora del primer trasplante, el décimo sexto día realizamos el primer trasplante de las plántulas humedeciendo más la arena con agua para suavizarla y poder retirar esa lechuguita con mucho cuidado, es un trabajo como dije recién de paciencia, si yo tengo muchos años de casado y saludo ahí a mi esposa es porque hemos tenido paciencia, ambos, ¿no? Esa paciencia nos ha llevado a ser ahora felices, bueno, sin tocar las raíces solo tocamos el tallo ayudándonos con una cucharita, luego enjuagamos con agua para eliminar la arena. Estas cosas parecen tontas pero son detalles muy importantes que se deben tener en cuenta, ¿sí? Miren allí cómo se va haciendo, es importante que esto lo vayamos pescando y digamos, ah, esto se hace así. El primer trasplante, bueno, previamente ya empezamos a ver que empezamos a usar cositas que son propias de los productores hidropónicos, se corta la esponjita de dos centímetros por dos, por uno de grosor a la que se le hace un corte con tijera desde un costado al centro y se pondrá una plántula debiendo quedar la raíz en la parte de abajo, ahí se observa bien, y el tallo en la parte superior. Este detalle me parece sumamente importante, ¿eh? Ahí está la esponjita, las raíces que están abajo y la parte superior con tres o cuatro hojitas que tienen acá, y acá veremos, ¿no es cierto?, con ese corto. Hay algunas cosas que se pueden suplir, pero esto es lo básico y lo elemental. Colocar la plantita esta con la esponjita en un vasito descartable, esos vasitos chiquitos que a veces se sirven en algunos países el café, en un vasito pequeño, que son vasitos que son de 28 o 30 gramos, muy livianitos, al que se le hace un hoyo con un tubo caliente de media pulgada y de 1,27 milímetros y ayudándose con el mango de una cucharita para no maltratar la raíz y el tallo. La raíz debe quedar en la parte inferior del vasito, ¿verdad? Entonces, acá ven cómo se puede realmente hacer. Acá ven el vasito, acá está, magnifiquen el tamaño del vasito con los dedos, es chiquito, ¿estamos? Y así es como queda. Seguimos adelante. Trasplante, bueno, el vasito se coloca en los hoyos de una plancha de estelgopor de una pulgada de 35 por 30 al que se le hace huecos distanciados del centro cada 7 centímetros, ahí lo estamos viendo, con un tubo caliente de una pulgada. Previamente hay que colocar el estelgopor en un contenedor con 8 litros de agua con solución nutritiva donde el mismo flotará y las raíces quedarán sumergidas en el agua, ¿estamos? El agua con solución se agita con una jalla en la mañana y en la tarde. Ustedes me dirán ¿para qué? ¿Por qué lo voy a agitar? Esto se hace durante 5 minutos cada vez sin tocar el plástico negro. Las plántulas estarán en el contenedor durante 15 días y luego viene el segundo trasplante definitivo. Esa agitación que se hace es importante porque es una de las formas que tenemos para oxigenar el agua. Es fundamental la oxigenación. Como también dije hace un momento la conductividad eléctrica del agua. ¿Se acuerdan? La oxigenación es muy muy importante. ¿Estamos? Entonces allí se van colocando y de esa manera vemos los vasitos se colocan en esta planchuelita y después vemos cómo esta planchuelita de ese tamaño que tiene allí se coloca en esta estructura y allí ya se ve la solución nutritiva. Repetimos las raíces deben quedar flotando y tocando el agua. Es fundamental eso. Porque mucha gente a veces dice sí, pero mis plantitas se murieron. Bueno, por ahí que tienen cuidado de que esas raícitas toquen el agua. ¿Se entiende? Y después viene el segundo trasplante o también llamado trasplante definitivo. Luego de los 15 días del primer trasplante los mismos vasitos se colocan en esos gallitos de una plancha puede ser de telgopor o fibrafort de 1 o 2 pulgadas instalados ahora en contenedores de mayor capacidad. Pueden ser de 70 litros de agua por metro cuadrado y con la solución nutritiva al 100% donde estarán allí unos 25 a 30 días. Eso dependerá del clima. Muchas veces en pleno invierno no es lo mismo que en verano el crecimiento se detiene un poco. Y allí se van desarrollando en este caso las lechugas hasta su total y completa producción y llegar a buen puerto para lo que sería la cosecha propiamente dicha. Acá vemos acercamos un poquito la fibra fort y acá vemos cómo están para mí si usted tuviera que elegir entre este color y este color ¿cuál elegiría? El blanco muy bien usted porque el blanco refleja digamos lo que es la luz solar y no calienta tanto el agua el agua no debe estar muy caliente debe estar a temperatura más que normal entonces si yo tengo este tipo de estructura preferiría que sea de color blanco ¿estamos? y también para que no se produzcan algas allá adentro y bien los hoyos en las planchas son de una pulgada se hace cada 20 centímetros de distancia entre los centros se puede hacer de manera triangular o cuadrangular le llamamos a tres bolillos cuando es triangular ejemplos de uno 20 por 80 y vamos a ver algunos ejemplos es un tamaño estándar casi todos lados donde se puede hacer 28 hoyos con un tubo caliente hay que hacerlo me hacía mantis fundamental el tubo caliente porque te queda bien un borrecito te queda bien bien quemadito y bien parejito y en fibra mejor hacer los hoyos con taladro diariamente en la mañana como dijimos recién se tiene que oxigenar es un método este de oxigenar con una jaya sin tocar el fondo siempre se tiene que hacer de esta manera y vamos a ver que no se van a formar algas entonces vemos acá me gusta esto voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean un poquito más en detalle y vemos también acá el amigo cómo está haciendo la oxigenación ya estamos terminando un poco ya te vamos a dar pie Matías pero es interesante esto estamos tratando de que vean y que entiendan de una manera fácil acá José Sepulis ahí del INTA San Pedro compartió una foto y le decía que tenía un módulo de experimentación muy lindo con Matías contamos las plantas que podía llegar acá a ver 300 plantas yo por ahí me puse a hacer una cuenta y dije yo 300 plantas si cada planta se vende digamos depende cómo se puede llegar a vender ya me estoy metiendo en el tema de ser emprendedor pues si yo 300 plantas y tengo 300 plantas por mes y puedo llegar a tener 3000 o 3300 o 3600 plantas de lechuga al año y hagamos la cuenta que las vendamos a 50 pesos es un ingreso interesante y en ese módulo si tenemos dos módulos multiplicamos por dos si tenemos tres módulos multiplicamos por tres si tenemos seis como podemos llegar a tener allí es interesante digamos de esta posibilidad de hacer estos cultivos bueno ¿qué pasó acá? perdón bueno si se siembra el cielo abierto y no vive es recomendable colocar una malla de estas rasqueras las que vienen de 4 metros 20% que pueden venir de 35% 50% 65% 80% 90% 95% si es una trama muy cerrada no va a dejar pasar mucho la luz sería conveniente entre 35% y 50% entonces conforme van creciendo las lechugas el agua se va evaporando por lo que se debe marcar el nivel de agua en el contenidor para rellenar por lo menos dos veces dentro de los 30 días la primera vez con agua sola y la segunda los 10 días siguientes con esa solución nutritiva al 50% alrededor de 20 litros cada vez por metro cuadrado y una vez cosechado se retira manualmente la raíz ¿cierto? y viene lo mejor ¿qué es lo mejor? cosechar acá vemos unos amigos que aparecieron en esta foto y les tomé de internet pero me parecieron digamos una pareja muy feliz y una pareja digamos muy que tiene la posibilidad de estar sonriendo ¿por qué? porque de esa manera ellos están significando con esa sonrisa de que lo logramos de que realmente es posible tener una producción bueno y yo para ir terminando mi presentación en el día de la fecha me gustaría hacer este ejemplo de control de fecha porque es importante me parece importante para ir dándole un corolario a esta presentación con los conocimientos que tenemos supongamos que mañana el 23 de abril porque sé que hay muchos chicos que le van a decir los padres dale pa dale pa dale pa manera se lembramos 23 de abril el 27 de abril desempapelamos y regamos con solución al 50% el 30 regamos con solución nutritiva al 100% el 8 de mayo realizamos el primer trasplante el 23 de mayo ojalá hayamos salido de la cuarentena hacemos el segundo trasplante o definitivo y a partir del 20 de junio se empiezan a cosechar las plantas más grandes entonces el 20 de junio dije día glorioso por ese momento el día de la bandera argentina entonces sería el momento de empezar a cosechar bueno lo que he tratado simplemente de decir en estos momentos es que es posible es posible hacer esto si es posible se puede hacer obviamente hace falta como dije al principio un poco de ganas un poco de voluntad un poco de decisión en estos tiempos de cuarentena hay muchas ganas y muchas formas de poder hacerla bueno muchas gracias por todo bueno Guille espectacular la verdad que no hay excusas después de bueno ahora viene mi parte pero la verdad que entre la cuarentena que nos tiene a todos medios en casa y como mostraste que de manera casera se puede hacer creo que todos los interesados se pueden poner manos a la obra tranquilamente dale Matías si la verdad que cuando hablamos con Mati dijimos bueno como lo vamos a hacer y lo pensamos de esta manera empezar de poquito para llegar a ser emprendedores en serio porque bueno en todo esto son diferentes pasos que uno tiene que ir recorriendo algunos ya lo habrán hecho otros no pero en todo esto bueno ese esfuerzo es tiempo dedicación capacitarse constantemente porque siempre hay algo nuevo siempre es algo diferente siempre estamos en condiciones de aprender adaptarse a las diferentes condiciones sistemas climáticos diferentes pero para todo y solución para todo para todo Guillezermo y Matías los interrumpo Guillezermo hay alguien que está pidiendo en el chat productores o del sector productivo de Córdoba que pueden acreditar horas de capacitación con este curso para el programa de buenas prácticas y pedían que repita por favor a qué correo tienen que mandar los datos en ese caso sería nombre completo el quit y vos lo dijiste pero sería bueno repetirlo rápidamente y le damos el pase a Matías para que siga con la capacitación puede ser Guillermo por supuesto tengo que compartir un poquito acá la pantalla ahí le digo denme un segundito un segundito nada más que estamos acá y otra de las cosas mientras vos buscas Guillermo yo le cuento a la gente que todo este material y toda la charla queda colgado queda publicado en el YouTube de Intama Manfredi para la gente que pueda volver a entrar repasar algo o si lo quiere recomendar pasándole el link a otras personas pueden ingresar a verlo en el canal de YouTube de Intama Manfredi se ve Mauro ahí acá abajo Guillermo espero que puedan tomar nota dice eeamanfredi.phuerta arroba inta punto goc punto ar repito una vez más eeamanfredi punto p huerta arroba inta punto goc punto ar excelente perfecto muchas gracias Guillermo ahí tienen que enviar entonces el DNI el quit y el nombre completo para acreditar la hora ahora sí disculpen y muchas gracias Mati adelante